Amigos de Estrellas, gracias por estar en sintonía con nosotros. Fíjense que tenemos a Jorge, el experto en vender carros aquí en O'Reilly Chevrolet. Él nos va a platicar qué onda por acá. Pues mira, así de tan experto, experto no soy. Adiós. Pero sí, los carros de por sí se venden solos por las buenas garantías que tenemos y el servicio excelente que tenemos aquí en O'Reilly. Pero aparte, tenemos un excelente servicio en cuanto a financiamiento. Podemos financiar a la gente que tenga bancarrota, que tenga mal crédito. Pero nosotros nomás le damos la oportunidad a gente de que puedan financiar un carro con buen crédito o con mal crédito. ¿Qué tal con los intercambios? Si alguien trae mi carro, sabes que mira, mi carro debo poquito, pero ya lo pagué. ¿Cuánto más por él? ¿Le dan los mejores precios? Tenemos Kelly Blue Book Price en los carros, en los trade-ins. Tratamos siempre de ayudarle lo más que podemos a la gente, dándole el valor de su carro, más un poquito extra por habernos dado la oportunidad de venderles un carro. Ve que fácil es venir aquí a O'Reilly Chevrolet. ¿Cuántos vendedores hay aquí en O'Reilly Hispanos que hablan el idioma de nosotros? Vendedores hispanos somos como 35 y todo financiamiento habla español, todos los managers hablan español, así que aquí no va a haber ningún problema. ¿De qué horas a qué horas abren O'Reilly Chevrolet? De las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces aquí, si usted llega caminando, de seguro sale manejando. Sale manejando. Es decir, no más de que la gente nos dé la oportunidad, que vengan, que nos dé la oportunidad, que vean los carros. Porque no tanto es la oportunidad, sino que también les gusten los carros, pero estos carros de Chevrolet son los mejores ahorita en el mercado. Y fíjense que dicen por ahí, si Chevrolet lo fabrica. Nosotros lo tenemos. ¡Oh, me gusta esta onda! Pero no, no más Chevrolet tiene, no, el carro. Hay veces que tienen carros de... No, tenemos también carros usados. En los carros usados tenemos grandes descuentos ahorita y mejores precios que cualquier otra parte. Te enseñamos el valor del carro en Kelly Blue Book y en cuánto te lo estamos dando. O sea, estás agarrando el mejor precio en los carros usados, siempre. Bueno, amigos, la invitación está ahí. Nuestro amigo Jorge lo va a atender si le toca suerte porque es muy vago, pero a lo mejor aquí lo agarra. No, aquí yo le ayudo a todas las personas que puedan. Y si no, pues que nomás vengan aquí, ¿no, la gente? Que nomás vengan, se presenten, pueden preguntar por Jorge o por cualquier otra persona aquí en O'Reilly y con gusto le vamos a atender. Bueno, y decimos, si usted llega caminando, de seguro sale manejando. Sale manejando. Órale pues.